Los populares señalan su apuesta por preservar y proteger la caza y el silvestrismo porque ambas, además de formar parte de nuestras tradiciones y costumbres, contribuyen a la conservación del medio ambiente favoreciendo el equilibrio del ecosistema. Por ello afirman que es fundamental que se ponga en valor y se reconozca ese valor estratégico de la actividad cinegética por su contribución a la conservación de la biodiversidad, crecimiento económico y como instrumento para evitar el fenómeno de la despoblación en el ámbito rural. Los populares recogen las propuestas planteadas por la Federación Provincial de Cazadores, que en la provincia de Cádiz tiene unos 11.000 federados y se comprometió a colaborar con ellos en la apuesta de iniciativas a favor de la actividad.